Y ya por fin sabré si acabo o no Mirá que un vídeo tengo de dientes No sabía que en el coche No sabía que en mi cara Con ganas yo de venir, ¿no? ¿Qué quieres hacer más? ¿Vale? Para mantener un poquito Estoy súper rubia, ¿eh? ¡Hola, amigos! Estoy en el coche porque voy de camino para Málaga al dentista Como ya habréis visto en el título Ya llevo mucho tiempo sin grabar No dentista Pero es que no me ha hecho tampoco Mucha falta ahí A veces que he ido Ha sido para revisión de mis padres Porque a mí me ha hecho tratamiento Súper bien He terminado súper rápido Por cierto, como ya habréis visto Ya he terminado con la Miss Align Bueno, me lo van a decir ahora Cuando llegue Porque me van a hacer una revisión ¿Has hecho una revisión ya? Un escáner Y pues tenía que mandarlo al Dr. Romero Que se asociaron a la clínica Doctor López Que es a la que voy ahora Y pues mandaron mi escáner Al Dr. Romero Y pues ya hoy me dirán Si he terminado con la Miss Align Si tengo que seguir más tiempo Y si ya he terminado Me van a dar otro Porque me lo toco panes por la noche Que eso en verdad Nunca acabo Porque por la noche siempre Tengo que tener los dientes Para bajar Y nada Pues no sé qué me dirán O no lo grabaré Cuando llegue a la clínica Y ya por fin Y ya por fin A ver si acabo o no Con mi tratamiento Que en verdad He durado un año O sea Me ha durado un año Y ya que un día tengo los dientes Es lo que me dijeron Me dijeron un año Y el año ya termina No voy a ver Si es verdad o no Y mientras pues por el camino Estoy estudiando Economía Que tengo mañana un examen Y por aquí estoy estudiando Bueno ya hemos llegado Viene medio dormida Viene estudiando No quiero dormir ¿Ha estudiado o no? Yo lo sabía Que no estudiaba A la puerta A la puerta Aquí trae esto Para pasearlo ¿Verdad? Vamos a darle un paseíto Como cuando iba a Madrid Y me llevaba las libretas Para las 4 horas de camino Y me van a estudiar Porque es que en el coche No se puede estudiar Mi madre Ya Pero aquí tiene una comodidad Muy buena Mira Tiene la mesita Y puedes poner el libro ahí Sí También esto es para tu morro ¡Qué morro! Bueno pues venga Vamos a coger el bolsito ¿Vamos? Pues me estoy acordando Que hace falta Mascarilla para entrar Y no traemos Nunca traemos Nunca traemos Somos anti-mascarilla Y no la llevamos ya Para nada Vamos Para nada Son así Espero que ahora No las den en la recesión Buena No sé por qué hay que ponerse la vacarilla cuando no me va a unir a los dientes, pero... Hola. Hola. Buenas. Mira. Con ganas ya de venir, ¿no? Hemos hecho un vlog exclusivo de venir al dentista y de todo, tu proceso. La niña que suelta. ¿Vale? Para mantenerlo un poquito. ¿Pero eso ya? Sí, pero eso va rápido. ¿Vale? ¿Cuántas duran creadas? Cada cuando estamos caminando. ¿Esta semana? ¿O para diez días? Es que no, pero si de una semana o diez. Yo creo que diez días era. Es que ya hace tiempo que la última se los quitó ya porque los tenía ya de mucho tiempo. Sí, ¿no? Claro. Hace por lo menos un mes ya, que no te los pones. Demasiado. Sí. Yo creo que cada diez días. ¿Vale? Pensaba que era el final y me han añadido más días. Eso que había visto, a su que le estan poniendo, es lo ataca. eso es esto que llevamos nosotros. ¿Veis? Estas señales, pues eso es lo que le están poniendo ellas, se llama attache. Bueno y algunos diréis ¿para qué es eso? Yo tampoco lo sabía. El attache es para que hagan más fuerza el Invisalign, cuando nos lo metemos al tener el bachecito ese es como una especie de pasta y queda sobre salida del diente y a la hora de meter la funda, pues encaja más. Esa es la función del attache. Bueno, como ya habéis visto, yo me pensaba que me iban a quitar, pero no, todavía me quedan 15, no. ¿15 días o...? No, es 15 separados. ¿Qué? ¿15? ¿No ves? Y cada uno dura 10 días. Qué fuerte. Bueno, ánimo, ánimo. Qué fuerte. Yo pensaba que eran solo estas, solo una. Bueno, pero vaya, tú lo llevas bien. Ya lo llevas bien, pero bueno, se le va a quedar todavía mejor aún de lo que lo tiene. Lo tiene muy bien. Ya, pero oye, ¿el doctor Romero quiere que esté más perfecto todavía? Mira, no se ve absolutamente nada. ¿Bien? ¿Te aprieta un poquito? Sí, porque vengas así. Ya ves. Qué bonita. Bueno, chicos, como habéis visto, no me han quitado la Invisalign, tengo que estar... ¿Cuántos de 15 por 10? 150. Añada de un cero. ¿Ahora? 150 días más con Invisalign. ¿Medio año? Medio año. Medio año. Madre. Qué medio año. Y yo me pensaba que ya había terminado, tío. Pero no me han dado 15, me han dado 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que venir a por otro 5 y a por otro 5. O sea, que no se podían cambiar más los dientes porque en cada de estos van cambiando los dientes poquito a poco. Pero de verdad que yo me pasaría desde el primero hasta el final. Es que se me mueven súper rápido y podría perfectamente ponerme el último que me entra. Pero hay que hacerlo poco a poco. Y yo me pensaba que no había más. O sea, que los dientes no se podían mover más, pero por lo visto sí. Y nada, desilusión, pero bueno, todo sea por un bien. Y por tenerme la soplice de vuelta. Y si es la ventita que ya la tienes, ¿eh? Acabo de llegar a casa, me voy a poner a estudiar. Son ya las 8 y me toca estudiar dos temas. No hombre, pero en plan ya me lo sé, me lo tengo que repasar. Me toca estudiar... Me toca estudiar... Me toca estudiar esto... 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 Y ahora el tema 2... Esto... Esto... O sea, todo eso, pero no me lo toca estudiar de memoria. Esto como de entender porque va para ejercicio de práctica, no de teoría. Entonces, yo lo entiendo todo. Entonces, no me lo voy a estudiar casi. Y... Ahora con los misalines, ¿por qué llevo yo? O sea, cuando yo termine con los misalines, llevo... Me los quité y no me los pongo. Y ahora, al ponérmelos me siento súper rara. O sea, no puedo hablar bien. Si me han atraído algo un poco rara. Y la R, nada, pobre, no sé, capín. Es verdad que también no están perfectos del todo. Ya con esos últimos sí. Y una cosa que quiero hacer es arreglar este diente, este. Ahora que lo tengo a ver, tío. Mira, mira, a ver, lo tengo a ver, tío. Ahora sé que está daleado, pero es para tío. Y quitarme esta mancha de la mancha amarilla. Y nada, pues me voy a poner a estudiar que me va a pegar todo. Chicos. Ya me he duchado y todo. Estoy aquí con Yule. Le estoy haciendo cosquillita. Y está muy relajado, ¿o que sí? Sí. Le ha dicho, papá, Yule, ¿me vamos para arriba a dormir? Y ha dicho, no. ¿Con quién quieres estar? Tata. Con la tata, porque le voy a hacer cosquillita, ¿que sí? Sí. Sí, dile algo a la migindi. Dile algo. Hola, migindi. Venga, le voy a hacer cosquillita. Ve, tú quédate a ir relajadito, ¿vale? Por la carita. A ver que tiene mucha cosquillita. ¿Quieres que te haga por el pelito también? No. Ahora va a des... ¿Ah, por la barriguita? No. Ahora va a despedir el vídeo conmigo, ¿no? No. ¿O no? Sí. Vale, sí. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Sí. Tú relajate y duérmete. Un poquito duérmete. Muy bien, duérmete. Sí, hace poquito por aquí. Venga, dame un abrazo. Sí. Venga, dámelo. Es que lo quiero, ma. ¿Me quiere o no? Sí. ¿Mucho, mucho? Sí. Pues dilo, di mucho, 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 di. Mucho, mucho. Tienes que decir, tata, te quiero mucho. Tata, quiero mucho. No me lo creo, no me lo creo. Creo que ha sido su primera frase. A ver, a ver. Tata, te quiero mucho. ¿Uyo? No, no entero. Tata, te quiero mucho. Mucho. Tata. Te quiero mucho. Uyo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Bueno, vamos a despedir el video. Venga, Yule. Y nos vemos en el próximo video. Venga.